Así que hasta aquí hemos visto, jóvenes, el mapa integrador. El marco conceptual que en este caso corresponde a lo que es la investigación neta de lo que son las materias del proyecto va en esta parte. Y al último, en este caso, igual hoy les he de mandar hacer una infografía sobre los resultados, en este caso para ya ir analizando los resultados el próximo día lunes. ¿Qué se basa en analizar los resultados? En su infografía. La infografía que yo voy a enviar, que saquen dos deberes, dos derechos, dos leyes, dos frases de filósofos, dos versículos. Y ahí vamos analizando, a ver, esto nos sirve, con esto vamos a hacer el video, esto, esto y lo otro. Y ya iremos cerrando ya las conclusiones y recomendaciones que ya es suya, más que todo de qué importancia tuvo hacer este proyecto, las recomendaciones y cerraremos. Así que esto de la cuarta parte, ya la bibliografía, ustedes deben tener, que en este caso no van a poner W, W, Rincón del Vago, sino de las revistas académicas, de los libros académicos que sacar. Eso tenemos que poner en la bibliografía. Y a lo que yo les prometí, esto de recurso de ello, esto ya les he de pasar, ya he hecho, para que ustedes solo copien y peen, igual que el cronograma. Así que estamos yendo con, en este caso nos pide lo que es el ministerio, en este caso de educación. Y vayamos, 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 como les digo, jóvenes, adaptando, adaptando nuestro proyecto a este, a esta guía, ¿sí? No les pedimos tres mil palabras sobre el marco teórico ni nada por el estilo, sino les pedimos que prácticamente seamos, seamos responsables y más que todo nos guiemos en base a esta guía. Ingeniero, muy buenos días, ingeniero, buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días, ¿cómo está? ¿Todo bien, ingeniero? Todo bien, Wilson, aquí. Ya. Así que, eso, como les explico, jóvenes, bienvenido, Bodhi. Estamos aquí en la clase de proyectos. Si deseas acompañarnos, bienvenido, ¿sí? Aquí estamos con los estudiantes del primero de bachillerato, donde se les está aclarando lo que ya deben entregar en esta semana. Así que, jóvenes, prácticamente vamos a ver más que todo el marco conceptual, tanto de filosofía y ciudadanía, donde, jóvenes, es necesario, es necesario que ustedes prácticamente cada clase vayan recopilando la información que estamos viendo para que, más que todo, al último, no tengamos ese inconveniente de que el hice no entendí, es que esta parte no entendí. Así que, jóvenes, el marco conceptual, como se les ha venido igual indicando en todo lo que es el proyecto, siempre tengamos en cuenta lo que tiene el marco conceptual. Tiene investigaciones previas, tiene las bases teóricas de las materias, en este caso, que tenemos a la par, ¿sí? Así que, siempre, en este caso, vayamos viendo. Y los conceptos, definiciones, las bases legales, en este caso, los deberes, las leyes de la Constitución, siempre jóvenes. Aquí tenemos el ejemplo que hemos visto de filosofía, siempre, uno, el marco conceptual de filosofía, 1.1, Aristóteles. En este caso, siempre respeten las ocho líneas, citen primero, como les decía, jóvenes, una frase de Aristóteles y comiencen ustedes a interpretar, o apalancarse también de personajes, de autores que hayan escrito sobre Aristóteles, sobre la inteligencia, sobre el conocimiento. De eso te pido siete filósofos, solo siete que investigues, ¿sí? Puede ser Sócrates, Heródoto, Hipócrates, Iacuria, Cade, Espinosa. Eso ya es en base a la malla curricular que hayamos visto, en este caso, de primero de bachillerato hasta el quinto blog, ¿sí? Así que eso es lo que el anterior, igual, hoy espero que con esto ya esté claro, como deben redactar el marco conceptual. Adelante. Eso es de filosofía, digamos. Sí, ahora vamos a ver de ciudadanía. Sí, así que miren la parte conceptual de ciudadanía, igual, vamos a sacar derechos, cuántos derechos mínimo, con les pido unos siete, mínimo siete derechos. Entonces, ustedes pueden hacer, así como en un párrafo que ustedes pueden ver, pueden ver derecho de la educación a la salud de forma generalizada, pueden poner deberes, citar el artículo de deberes que está en la Constitución, las leyes. Es decir, jóvenes, siempre vayamos entendiendo y asimilando de que el proyecto no es otra cosa que apalancarnos, referenciarnos de, en este caso, de la Constitución, y comenzamos nosotros a redactar, a dar nuestro punto de vista, nuestro aporte académico en lo que es el proyecto, ¿sí? Entonces, citamos y debajo de ello tenemos que poner nuestra cita, en este caso, de lo que, por qué estamos citando, por ejemplo, el artículo de los deberes de la Constitución. Los deberes son importantes, en total vamos a ver unos siete deberes, el deber a respetar los símbolos patrios, el deber de respetar las normas impuestas o creadas por los asambleístas. Es decir, ya eso es ya parafraseo netamente del estudiante, ¿de acuerdo? Así que vamos también a hacer el marco conceptual de formación humana cristiana, es decir, en este marco conceptual van las cuatro materias que en este caso tenemos como nosotros de referencia, jóvenes. En este caso tenemos Educación para la Ciudadanía, Filosofía, Formación Humana Cristiana y también tenemos Arte. Entonces, como les digo, vamos a tratar de verlo más en un párrafo o de formación humana cristiana, me basto. Pero si ustedes quieren aumentarle más, hacer que su marco teórico se vea de mejor manera, pues lo pueden hacer. Eso ya es su proyecto, pero la cuestión es que no plagien, por favor, si citan, por ejemplo, este extracto es de la Biblia Reina Valera del 2017, edición 2017, y todo esto es lo que está en esa parte, igual parafraseado todo ello. Igual ocho líneas. Podemos también poner como subtítulo la espiritualidad, igual citamos algún versículo o algún tema, en este caso, de lo que nos hable de espiritualidad, o nosotros mismos comenzamos a redactar la espiritualidad, es esto y lo otro. Así que continuamos igual con lo que es el marco conceptual del arte, continuamos que es el arte, la multimedia, en este caso, el video que van a realizar, así, de forma general. Si no es que vamos a ahondarnos, que sí, que no, y ahora, yo qué hago. No, simplemente no se hagan líos, siempre sean proactivos. En este caso, como les explico, pueden hacer la fortaleza, la espiritualidad y punto, en un solo párrafo, en dos párrafos, eso es ya potestad de cada uno. Pero siempre, como digo, aporten, citen personas que hayan hablado sobre la espiritualidad, sobre la fortaleza, sobre el arte, en ocho líneas, respetando ese marco joven. Así que esos jóvenes, tenemos ejemplo también de citas largas, que pueden miren el artículo de la constitución, que lo cité, en este caso, de parte, en este caso, de la constitución del 2008. Siempre he citado, ubicado de dónde está extraído todo esto, no es que esto es suyo, sino eso ya es plagio, sino ponen que, en este caso, de dónde sacar. Con las normas APA, en este caso, ya saben que ustedes están ya empapados de las normas APA sexta edición. Y de esa manera, en este caso, nos hemos manejado en lo que es citas largas, que también pueden ubicarlo en su marco teórico, pero debajo de ello, su aporte académico. Igual hay citas cortas, como igual pueden ver ustedes, es igual desde la constitución, no más que no es tan larga, sino es corta. Igual, basado en la constitución del 2008. Así que, vayamos más que todo, a continuación, prestemos atención más a lo que es el ejemplo práctico en Word, también para decir, porque el licenciado explicó bien en lo que es las diapositivas, pero no, ahora sí no lo entiendo en lo que es, en realidad, cómo voy a redactar. Así que, miren, jóvenes, ustedes tienen aquí el marco conceptual que hemos visto de ejemplo, ¿no? Lo ponen como título central, en negrita, en una hoja. Así no van a poner en objetivos generales, van a poner marco conceptual, no. Siempre saltes en una hoja, una hoja nueva y que se, más que todo, que se ve estético. Sí, respeto, hay algunos profesores que les están diciendo que han ahí mezclado todo, pero no creo, la verdad. Pero en esta parte del proyecto del área de sociales, quiero que sean ordenados. Cada hoja, un paso, ¿sí? Por ejemplo, ahora el marco conceptual de filosofía, citamos a Aristóteles, ¿sí? 1.1 Aristóteles y ponemos, ¿qué citamos? Sí, en este caso esta frase, citamos con las normas APA de la sexta edición y comenzamos ahí, sí, a parafrasear, apalancarnos de referencias, de libros, revistas académicas, ¿de acuerdo? Y siempre citemos, y si es algo nuestro que netamente nosotros escribimos, pues ya nos citamos, pues si no, esto es nuestro, esto ya se entiende. Ah, esto es del estudiante, esto escribió netamente el estudiante, parafraseó, cambió sinónimos, es su punto de vista, es lo que él piensa, él es lo que aporta académicamente. Así que, una vez que terminamos Aristóteles, ya no vamos a hablar del siguiente párrafo de Aristóteles. Claro, está, si quieres hacerlo, más párrafos, claro, está, vendría acá, Aristóteles, es tal, y tal, y tal, ¿sí? Pero, ya una vez que ya queremos finalizar el punto y aparte, viene Sócrates. 1.2, Sócrates, soy ciudadano, no de Atenas o de Grecia, sino del mundo. Comienzo a explicar Aristóteles, Sócrates manifiesta que tenemos que ser ciudadanos globales, no solo de Atenas, ni de Grecia, sino globales, que tenemos que entender que tenemos deberes y derechos. Eso, como les digo, es esa potestad suya. Pero siempre citen si en este caso están parafraseando de alguna obra. Eso les decía en la parte de filosofía, igual un párrafo de Herodoto, un párrafo de Hipócrates, y así sucesivamente, siete filósofos. Y cuál es lo que es el marco conceptual ahora que estamos aclarando igual, de lo que son de ciudadanía, igual, continuamos la numeración, ahora ya no sería uno punto algo, sino ahora ya dos, que vendría 2.0, dos, netamente, marco conceptual de ciudadanía. Vendrán los derechos, la constitución política, en este caso, igual como les enseñaba, citamos, y debajo de ello siempre nuestro aporte académico. Si solo esto es una cita larga, si esto es una cita larga de lo que es respecto a proyectos, pues lo dejamos así, y debajo de ello tenemos que poner indispensablemente nuestro aporte académico. No podemos dejarlo solo ahí y ya, solo para llenar la hoja. No, 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 siempre tiene que haber soporte académico, señores. Así sucesivamente, podemos igual citar el artículo de deberes de la constitución. Siete deberes, sí, en este caso, igual que lo pueden hacer ustedes desglosarle, hablar en este caso tal deber, el deber del Estado con la educación, con la salud, el deber igual del ciudadano a respetar las normas. Eso ya es a libertad suya, jóvenes. La cuestión es que investiguen, que hagan un párrafo, por lo menos de deberes, de leyes, pero que incluyen, en este caso, qué deber estás hablando, leyes que a ustedes les gustaría que los ciudadanos aprendan. En este caso, la ley de la plusvalía, la ley LOVA, ley orgánica de bienestar animal. Es decir, es importante que sepamos que los animales tienen derechos también, que también pueden ser encarcelados los humanos en caso de que los torturen, todo ello. Así que tenemos que investigar. En este caso, esa potestad suya. En este caso, sí, en ciudadanía les puse siete filósofos, pero aquí les dejo libres, ¿sí? Aquí hagan mínimo dos derechos o dos deberes o dos leyes, pero párrafos, párrafos jóvenes. O pueden poner más leyes, más deberes, más, en este caso, derechos. Pero en este caso, citemos y hagamos un trabajo académico que sea digno de primer año de bachillerato, jóvenes. ¿De acuerdo? Así que, eso de esa manera general, este es el marco igual, vamos igual a hacer el marco conceptual de arte. En este caso, sobre la fortaleza, igual un párrafo de la fortaleza o de todo lo que, a nivel generalizado, lo que han hecho en arte. Igual, podemos proseguir el arte, en este caso, ponemos ya 4.1. En este caso, ya lo que es el marco 4, diré sobre el marco conceptual de lo que es formación humana cristiana. ¿Qué es lo que hicieron durante todo el bloque en un parro? Sí, si ustedes desean desglosarle, en este caso, más, pues bienvenidos. Pero hagamos todo lo que, en este caso, esté a nuestro alcance, pero bien hecho. No copiar y pegar, ¿sí? Si no, en formación humana cristiana, sería 4.1. Y comenzaremos a desarrollar tal vez algún versículo, algún aporte, ¿no? Sobre la fortaleza, que es nuestro tema, ¿no? Fortalecimiento de la espiritualidad y la sabiduría. Es decir, de manera general, ¿sí? Esto, si me interesa, o que le hagan un párrafo, dos párrafos, me basto, ¿sí? Pero en lo que son la filosofía y ciudadanía, si tratemos de ahondar, siquiera, como les digo, un párrafo para derechos, igual un párrafo para deberes, un párrafo para leyes. Siempre de forma equitativa, y más que todo, que ustedes sientan orgullosos que ustedes están redactando, ustedes están aprendiendo cuáles leyes ha habido, cuáles deberes, derechos ha tenido un ciudadano ecuatoriano, ecuatoriana, y lo que respecta a la redacción de ciudadanía. Igual acá, cuáles reflexiones me interesaría que conozcan el mundo, porque en base a ello vamos a hacer la infografía, ¿sí? Por ejemplo, una infografía que yo voy a enviar hoy, para el próximo martes, es hacer una infografía en base a estos filósofos, o a dos derechos, dos deberes, dos leyes, y dos versículos de formación humana cristiana que puede contener la fortaleza, el empoderamiento de la espiritualidad, es decir, en base a lo que ustedes están investigando, y como les digo, este y el día viernes ya, espero ya estar revisando, rectificando, diciéndoles, miren, cambiemos eso, metemos esto, pero como les digo, el proyecto es, no es nada para del otro mundo, simplemente ustedes cumplen con su papel de redactar académicamente, y nosotros cumplimos nuestro papel de vigilar que no sea plagio, y que más que todo garantizarnos que ustedes estén recopilando información de forma académica, y más que todo honradamente, ¿sí? Así que esos jóvenes, preguntas tenemos, háganlo jóvenes, que estamos aquí para escucharles. Pueden alzar el pulgar, si se entendió, o preguntas, adelante. Dicen, en eso de filosofía, dijo, que tocaba mencionar, de filósofos, pero, ¿tienen que ser conocidos, o puede ser? Puede ser, en este caso, de, a su potestad, pero también lo podemos hacer, en este caso, a libertad de cada uno, ¿sí? Puede, en este caso, decir, no, a mí no me gustó todo lo, lo que vimos en, hasta la quinta unidad, pues, vamos a ver ahora de, eh, tales filósofos. Pero la cuestión es que haya siete, igual en deberes unos siete, unos cuatro derechos, unos, unas dos leyes importantes, trascendentes. Es decir, eso les pongo potestad suya, pero, hagamos que ese proyecto se vea ético, se vea estético, ¿sí? No hagamos que sea plagio, no hagamos que sea, más que todo, deshonroso que, decir o juzgarles, miren, este proyecto tiene un 80% de plagio, no va a pasar. Así que, esos jóvenes, espero, espero que esté entendido esto del marco conceptual, sí, que, espero que, más que todo, más adelante, ustedes ya, fortalezcan esta parte ya del marco conceptual, y, y vayamos, vayamos, más que todo, aclarando, ¿sí? Hacen el pulgar, si hasta ahorita está entendido, todos, por favor, que vamos a hacer una captura. A ver, ¿quién no está entendido? Andrés, ¿está entendido? Excelente, Andrés Chizaguano. Así que, espero, espero que en esta parte del marco conceptual, entonces, esté entendido. Y vamos a, ustedes igual, creo que ya han de ver jugado, en este caso, en, o ya han de ver interactuado en lo que es Cajut. Que es un juego donde se demuestra, ¿no? Todo lo que, en este caso, mediante preguntas, que es lo que han realizado ustedes. Así que, ¿cómo nos vamos a manejar jóvenes? En este caso, ustedes, eh, van a contestar en la opción de chat, eh, que en este momento les activo, eh, de forma privada, ¿sí? Es decir, la primera pregunta puede ser, ¿cuántos pasos tiene la primera parte del proyecto? Tales, ¿cuáles son estos? En este caso, te doy alternativas, ustedes solo contestan cuatro, cinco, seis, ¿sí? De forma privada, no de forma para todos, porque si no, ya todos se van a decir, ah, es cuatro, es cinco, ¿sí? Los que tienen a la mano la guía, eh, se van a apalancar y he de ver las, las tres a cinco, eh, respuestas primeras, ¿sí? Y ellos serán los que, en este caso, tengan la mayor calificación, en este caso, de interacción y participación, ¿sí? Así que comenzamos jóvenes, eh, en este caso, lo que te pido más que todo es la siguiente pregunta jóvenes, ¿cuántos pasos tiene la primera parte del proyecto? Contesten jóvenes, ¿tendrá seis? ¿tendrá cinco? ¿tendrá siete? ¿o tendrá ocho? Veamos jóvenes, eh, Carlos, excelente, Mateo, excelente, Andrés Yepes, excelente, Camila, puede ser con la caratura, sí, pero, miren, tenemos en total, según, en este caso, tenemos solo cinco, ¿sí? No, no le tomen en cuenta la carátula, porque, en este caso, la carátula no es, se podría hacer un paso que requiere de una redacción académica, sino simplemente poner datos generales, pero, podemos decir que, hasta podrían tener seis jóvenes, ¿sí? Así que vamos, siguiente pregunta jóvenes, ¿cada paso del proyecto debe ocupar una hoja? ¿verdadera o falso? ¿sí? Conteste, ¿cada parte del proyecto debe ocupar una sola hoja? ¿Mínimo? ¿Qué dirán? Señor Mateo Verástegui, excelente. Andrés Jeffes, excelente. Daniela González, excelente. Carlos, excelente. ¿Verdad? Es decir, tenemos que entender, ¿no? De que cada paso tiene una sola hoja. Igual Gerson y Andrés Chizaguano, Sebastián, ¿sí? Cada paso, entendamos jóvenes, cada paso de nuestro proyecto que vayamos haciendo, por ejemplo, ahora que aprendimos en el mar conceptual, comienza desde otra hoja nueva y, claro, ya no va a tener una hoja, sino va a pasar mucho de esta de dos, de tres, de cuatro, dependiendo de su investigación. O sea, pueden ponerle una hoja para lo que es la redacción de lo que es formación humana cristiana, una hoja para arte, una hoja para ciudadanía, una hoja para filosofía, ¿sí? Eso es de apotestad suya, pero tratemos en este caso de que se vea estético también nuestro marco conceptual. ¿De acuerdo? Así que vayamos, jóvenes, a lo que es la siguiente pregunta, que nos pide más que todo que escriba los pasos de la primera parte del proyecto, ¿sí? En un solo mensaje, no vas a poner primero este paso, segundo este paso, no, no. En un solo mensaje, escriban los pasos de la primera parte del proyecto, ¿sí? Escriba. ¿Cuántos pasos en total? En este caso, claro, sí. Fernando, Camila, Matías, sí, pero este solo es el primer paso, solo en este caso te pido todos los pasos en un solo mensaje. ¿Cuáles serán esos pasos jóvenes? Todos los pasos jóvenes en un solo mensaje, excelente, Mateo Velaztegui, ¿sí? Dos, cuatro, cinco en total, ¿verdad? Más la portada sería seis. Señorita Andrea Chihuano, excelente. Más ahí le podríamos añadir igual a Daniela González, excelente. Fernando Claudio, excelente. Gerson, solo dos, falta más Gerson, sí, son en total seis pasos, ¿verdad? Bueno, cinco pasos quitándole la portada. Igual, excelente, Sebastián Puruncajas y Andrés Yepes, ¿de acuerdo? Sí que son cinco pasos que hemos redactado, que es la introducción, que es los antecedentes, la definición del problema, que es la justificación y que son los objetivos. De acuerdo, jóvenes, sí que espero, espero que más que todo esté claro, que como ustedes pueden ver, introducción, antecedentes, definición del problema, justificación y objetivos, ¿sí? Más la portada, que sería en total seis. Así que vayamos, jóvenes, a la siguiente pregunta. ¿De cuántas materias está conformado el proyecto de sociales? ¿De cuántas materias jóvenes? ¿Serán de dos? ¿Serán de cuatro? ¿Serán de cinco? ¿Serán de siete? ¿De cuántas jóvenes está conformado el proyecto de ciencias sociales? Vamos a leer las cinco primeras, que nos dice Carlos, excelente, Andrés Chizaguán, excelente, Matías, no, ¿verdad? Daniela González, excelente, David Salazar, excelente, Andrés Yepes y Mateo Velastegui. En total, jóvenes, son cuatro, ¿verdad? Aquí dice 44, pero es por el eco que no se ve bien. Son cuatro, en este caso, que se añaden al proyecto de sociales, que como vuelvo y recalco, y eso es lo que vamos a diseñar en nuestro marco conceptual. En lo que es filosofía, lo que es educación para la ciudadanía, formación humana cristiana del profesor Nerio y arte, que es el profesor Gerardo. Esas cuatro materias se han incluido en este proyecto de sociales, así que eso tiene que estar, como digo, el contenido de cada materia en el marco conceptual. Y vayamos a la última pregunta, jóvenes. Todos los pasos redactados pueden contener citas largas y cortas, ¿verdadero o falso? Será 11, 10, 9, se acaba el tiempo, jóvenes. Vamos a leerlos. Así que, según, en este caso, Carlos nos dice que es verdad, ¿no? Mateo, excelente. ¿Quién más por aquí acertó? Sebastián, excelente. Gerson, excelente. Y David Salazar, excelente, igual Camila, ¿verdad? ¿Por qué es falso, jóvenes? No se puede citar, como les digo, en lo que es ya en los objetivos generales, que les voy a compartir también para que esto esté claro. No se puede citar en los objetivos, ¿sí? Los objetivos antes, tal vez...